Hola, queridos oyentes. Hoy les contaré un poco sobre la inteligencia artificial y su desarrollo y les contaré sobre la tarea más importante hasta la fecha, reconocimiento de significados. En primer lugar, quiero hablar sobre cómo la inteligencia artificial ha cambiado nuestro mundo y ha cambiado nuestra forma de pensar. Porque todos estamos hablando de inteligencia artificial lo primero que nos llama la atención es que los especialistas en inteligencia artificial son muy apreciados en el mercado. ¿Por qué sucede esto? Porque estas son personas que deben tener una gran cantidad de conocimiento. Y resulta, que incluso es bastante difícil enseñarles a estas personas, porque de alguna manera deben ser personas que obtengan algún tipo de experiencia práctica en proyectos aplicados. Y, lo que es aún más difícil, este conocimiento que tiene un especialista en inteligencia artificial es muy difícil de descomponer y decir que se puede reemplazar a este especialista por un grupo de especialistas. En general, cuando se habla de inteligencia artificial, hay un error, porque muy a menudo se confunden los conceptos de inteligencia artificial fuerte y débil. Y hay algunos puntos que se enumeran aquí que una fuerte inteligencia artificial debe poseer, bueno, para ser una inteligencia que se parezca a un ser humano. Es decir, este programa debe ser capaz de tomar decisiones, representar el conocimiento de la realidad, llevar a cabo cierta planificación, ser capaz de aprender el lenguaje social y natural, tener algo de fuerza de voluntad, y, de hecho, todo esto se une. La pregunta es, que hoy estamos hablando de que se han desarrollado algunas cosas individuales, pero sabemos poco sobre la toma de decisiones. Esto y la solución de algunos rompecabezas, y juegos. Todo el mundo sabe del ajedrez. La representación del conocimiento es una antología que, en general, metemos en nuestros programas y construimos para este programa una representación del conocimiento sobre este mundo. Bueno, no se puede decir que el mismo pueda imaginar algo, pero podemos enseñarle esto, llevar a cabo algo de planificación, nuevamente dentro de las ideas que les damos, es muy posible. Puede aprender. Sabemos sobre el aprendizaje automático, sobre lo que podemos enseñarlo en los Metsedenters, podemos enseñarlo sin un maestro. Las tareas del lenguaje natural ahora se están desarrollando ampliamente, sobre chat GPT no sé, ni siquiera quién puede no saberlo. Aquí está la fuerza de voluntad aquí, por supuesto, la pregunta es algo así como una cualidad puramente humana, pero de una manera u otra. Estas son las partes por las que definimos la inteligencia artificial débil y la distinguimos de la fuerte. En general, cuando se comenzó a hablar de inteligencia, en primer lugar recordamos al excelente científico Alan Turing, quien desarrolló la llamada prueba de Turing, que realmente separa lo que el hombre posee, el comportamiento humano y algunos comportamientos inteligentes que atribuimos a los robots. Y, de hecho, ¿cómo está cambiando la ciencia con el hecho de que la inteligencia artificial ha aparecido en nuestras vidas? El hecho es que, los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de trabajar con una gran cantidad de información. Y cuando hablamos de ciencia antes, hablamos del llamado paradigma de la ciencia de Aristóteles, que era observar un objeto, por ejemplo, lanzar una piedra, verlo volar, asumir que vuela en una trayectoria, hacer experimentos, lanzar una piedra muchas veces, y luego construir una teoría sobre cómo nuestra hipótesis se confirmó o no, cómo se construye esa trayectoria. El nuevo paradigma nos permite representar nuestra observación en forma de un modelo en el que ponemos una gran cantidad de datos. En el modelo de estos datos se aprende y se construye la teoría. Por lo tanto, podemos, sin salir de casa, llevar a cabo experimentos y construir nuestras teorías sobre datos de modelos, y modelos de simulación. ¿Cómo se diferencia la inteligencia artificial del aprendizaje automático y que tiene que ver con las redes neuronales? El hecho, es que aquí a menudo hay una confusión de conceptos. De una forma u otra, por inteligencia artificial en un sentido más amplio, estamos hablando de algún tipo de tecnología que permite a las máquinas imitar la inteligencia humana. Si hablamos de aprendizaje automático, es parte de la inteligencia artificial. Cuando hablamos del hecho de que las máquinas mejoran la resolución de problemas mediante la adquisición de nuevas experiencias. Cuando hablamos de aprendizaje profundo, aquí es donde están las redes neuronales, también es una parte del aprendizaje automático que permite el aprendizaje de extremo a extremo mediante el aprendizaje de funciones, la extracción de algunas representaciones directamente de los datos. Ya no planteamos hipótesis, simplemente llenamos nuestro programa de datos, y de coma pero nosotros mismos ya no determinamos estas regularidades, ya las determina el programa. En términos generales, la inteligencia artificial se dividió anteriormente en dos grandes componentes, el aprendizaje automático y los llamados modelos expertos. El aprendizaje ocurre en estas dos direcciones, pero ocurre de manera diferente. El hecho, es que si estamos hablando del principio del aprendizaje inductivo, entonces, de hecho, se basa en el hecho de que determinamos algunos patrones generales en datos privados, estamos entrenados por precedentes. Cuando hablamos del principio del aprendizaje deductivo, hablamos de tener algún experto que formalice el conocimiento conocido y lo transfiera a la computadora. La pregunta es cómo estudiar la inteligencia artificial para que hoy sea parte de nuestras vidas y parte de nuestro pensamiento. En primer lugar, decimos que el estudio de la inteligencia artificial está muy relacionado con las humanidades, porque es lo que le permite reunir conocimientos y unir los esfuerzos de los programadores y los humanistas para crear nuevas profesiones. La inteligencia artificial, para estudiarla, necesita formar una cultura de información y una cultura de trabajo con gatos. También el estudio de la inteligencia artificial se compone de diferentes marcos a través de los cuales entramos en este marco. Desde la posición de los datos, es el marco de algunas representaciones abstractas, el marco de establecer problemas de aprendizaje en casos específicos, el marco de modelos estructurales, el estudio de algoritmos y los propios proyectos por los que ya estamos pasando. A través de todos estos marcos con el fin de resolver un problema específico de la inteligencia artificial. También es importante que cuando estudiemos la inteligencia artificial, trabajemos muy duro con los datos. El 70% de nuestro trabajo es trabajar con datos, y para trabajar bien con ellos, debemos sumergirnos en el área temática de la que se toman esos datos. Es decir, en realidad, un especialista en inteligencia artificial es un interdisciplinario que, con la recepción de cada nueva tarea, domina una nueva área temática. Esta es una habilidad necesaria para obtener realmente algún avance científico. Cuando hable de inteligencia artificial y más allá, hablaré más sobre las tareas de reconocimiento de significados, porque ahora es la vanguardia de la ciencia, y la pregunta es precisamente que entendamos, dónde termina la frontera de la inteligencia artificial, que puede extraer, algún significado de los datos que le damos, y dónde comienza directamente el impacto humano. Es decir, si hablamos de tareas de reconocimiento de significados en obras de arte, entonces uno podría aislar este enorme bloque de tareas, donde el reconocimiento de las relaciones de los personajes y la comprensión de algún camino que el personaje pasa a través de las obras. ¿Por qué se toma una obra de arte? Porque, tal vez, es el producto de la humanidad el que produce los significados más densos y complejos. Así es como se ven los proyectos para la tarea de reconocimiento de significados, es decir, se establece una tarea que incluye el estudio de este texto artístico. Es necesariamente el trabajo de un programador, es la comprensión del lenguaje de programación, más bien principalmente Python. Es un buen punto de entrada. Y, de hecho, la construcción de algunas palabras clave que concretan esta tarea en particular, y la compilación de algún diccionario de obras, en el que ya se puede construir una antología y utilizar algoritmos de inteligencia artificial. A continuación, hablaré un poco sobre las tareas que les pongo a mis estudiantes. Aquí hay fragmentos de tesis, como nos ocupamos de resolver problemas de reconocimiento de significados. Si estamos hablando de que necesitamos entender cómo se relacionan los personajes entre sí, entonces, por supuesto, esto es principalmente un análisis de los diálogos de los personajes, y esos diálogos deben extraerse. Lo suficientemente importante es cómo interactúan sintácticamente los personajes entre sí y qué formas sintácticas usan. Luego, una pregunta bastante importante es, ¿cómo evaluamos las emociones con las que se comunican los personajes y qué diccionarios de emociones usamos? Una vez más, para construir un diálogo, tenemos que resolver problemas de correlación, porque usamos pronombres en nuestro discurso general, y en una obra de tipo artístico puede ser bastante difícil determinar a qué personaje o acción se refiere un pronombre en particular. Esta es una tarea separada y, de hecho, aparentemente técnica, pero hoy en día en ruso, en cualquier caso, no está resuelta. Además, la clasificación de las acciones de los personajes es bastante importante, es una acción activa, una acción pasiva, es algún tipo de proceso de pensamiento o algo que también determina la naturaleza de la interacción. En este caso, tomamos como ejemplo una obra de la maestra Margarita Bulgaco y observamos cómo el personaje de esta obra interactúa entre sí. Un proyecto interesante es el estudio de películas, cramas de películas. En este caso, se consideró la tarea de asignar una calificación de edad a la película, lo cual no es trivial, ya que, en nuestro sistema, en cualquier caso, la calificación no siempre es comprensible para los expertos, y enseñarle a una máquina, por lo tanto, es aún más difícil. Es más interesante, por supuesto, sumergirse en tales tareas, especialmente cuando se puede explorar no sólo el vídeo en sí, sino que también se puede explorar el análisis de la trama, se pueden explorar los comentarios como una descripción textual. Entonces, lo suficientemente interesante ahora en todo el mundo es el estudio de la trayectoria individual del desarrollo de niños y adultos. Bueno, de hecho, aquí, por ejemplo, hablamos sobre la tarea que se les planteó a los niños, es necesario describir la imagen que se muestra, o describir lo que se muestra en varias imágenes y organizarlas en orden. La cuestión es, a partir de los textos con los que los niños describen estas imágenes, comprender a qué son más propensos los niños, qué problemas tienen en el desarrollo y cómo se les puede ayudar. También una historia interesante son los proyectos que se refieren específicamente al análisis emocional, porque el clásico del análisis emocional hoy en día, cuando hablamos de una tonalidad, es una tonalidad positiva, una tonalidad negativa es neutral, pero puede ser más fuerte, o más débil. Pero, sin embargo, nuestras emociones son más diversas, y construir una imagen emocional de una persona, o una obra, o una comunicación entre las personas, incluso con respecto a algún espacio de trabajo, la tarea de identificar conflictos no es trivial. Bueno, algo le pasó a mi portátil. En principio, determinar las emociones incluso para una persona no siempre es una tarea no trivial. Y, por supuesto, hay una gran cantidad de datos que están relacionados con el reconocimiento facial y el reconocimiento de textos. Y, en consecuencia, hay muchas opciones sobre cómo se rompen estas emociones, cuántas clases hay. Esta inmersión es lo suficientemente seria en la psicología como para comprender cómo evaluar todo esto y lo que vale la pena prestar atención, en qué se diferencia una clasificación de otra, qué ventaja tiene una clasificación sobre otra. Que estas clasificaciones ayudan a determinar no trivialmente. Resulta que el reconocimiento de emociones en diferentes idiomas ocurre de manera diferente porque, de una manera u otra, el contexto cultural influye mucho en la forma en que percibimos un evento en particular. Resulta que percibimos estos eventos de manera diferente. Y, por ejemplo, si hablamos de traducir una literatura o una película en particular, de una manera u otra, resulta que estamos perdiendo bastante contexto emocional. Lo que es más importante decir aquí, aquí también se dan ejemplos de reconocimiento de emociones en oraciones individuales y se muestra cómo las emociones se manifiestan en el habla de los personajes de los libros. A continuación, una tarea bastante interesante. Si ya vamos más allá en psicología, entonces la tarea de determinar la interacción de las personas aparece en la superficie. Supongamos que orientación profesional es mejor para elegir para una persona y el sistema MB grande T está bastante extendido en el mundo, lo que ayuda a determinar algún comportamiento lógico de una persona, predecirlo y formar grupos de trabajadores en algunos procesos de trabajo para que pueda construir una muy buena comunicación y obtener algún beneficio del grupo. En realidad, en los textos en idioma ruso se estableció tal tarea, ella no se había establecido antes, y se obtuvieron resultados bastante buenos. Sospecho que estos buenos resultados se obtuvieron porque utilizamos una red neuronal multilingüe. Para que se pueden resolver todas estas pequeñas tareas. El hecho es que, si resolvemos muchos problemas de obras de arte, entonces acumulamos cierta información sobre cómo se manifiestan ciertas formas de pensar en los problemas de la inteligencia artificial, y entonces podemos decir que podemos acercarnos al concepto de una inteligencia artificial fuerte. En particular, me gustaría decir sobre la tarea de determinar el significado de las imágenes artísticas. Hay mucho de este trabajo práctico en el que tenemos que detectar imágenes y clasificarlas, y mucha geometría muy variada. Pero lo bueno es que estas muchas redes neuronales pueden ser utilizadas por una persona que no está preparada. Lo que quiero decir a continuación es que la inteligencia artificial es bastante importante. El gran desafío es sistematizar el conocimiento humano para pasar al siguiente nivel de intelectualización. Entonces, el hecho es que el conocimiento es bastante difícil de visualizar. Cuando elegimos la visualización simple, visualizamos una porción muy pequeña de conocimiento humano. Cuando elegimos una visualización compleja, es fácil que nos confundamos mucho en ella. Así que, de hecho, aquí quiero decir de inmediato que, tal vez, el conocimiento sería bueno para retratar en forma de mapas familiares para nosotros como Google Maps. ¿Cómo se puede hacer esto? Podemos determinar que el conocimiento es la tierra, el continente, y el desconocimiento es algo de agua, y distribuirlo, por ejemplo, en algunas categorías de conocimiento humano. El hecho de que el conocimiento cambie con el tiempo, significa que tal herramienta debe contener algún tipo de línea de tiempo, y el conocimiento, de una forma u otra, no se encuentra de manera uniforme. Si se dice que el conocimiento está determinado por algunos temas, que están determinados por el conocimiento, entonces, por supuesto, estos temas tienen vínculos entre sí. Pueden ser más densos dependiendo de la cantidad de documentos comunes entre estos temas. También es muy importante que el conocimiento pueda tener diferentes profundidades, es decir, necesitamos algún mapa de alturas. Puede haber territorios en disputa en diferentes áreas del conocimiento, como la lingüística matemática. Aquí está la pregunta de qué determinar en matemáticas o en la lingüística propiamente dicha. Y, por supuesto, para ver cómo se relacionan los conocimientos de una parte del conocimiento entre sí, tiene sentido hablar sobre cómo definir algunas localidades en este mapa. Estas son algunas ubicaciones para dirigir la investigación en el mapa del conocimiento y algunas fuentes de conocimiento son más completos que otros. También es importante señalar que las personas con diferentes niveles de educación, con diferentes niveles de experiencia, tienen diferentes percepciones del conocimiento y, por lo tanto, la cuestión de cómo debe construirse dicho mapa para determinar el conocimiento que es adecuado para una persona, para su trabajo y para su vida como científico, y el conocimiento que separa como no científico. Como todo esto se sistematiza en la interfaz. Un trabajo muy interesante llevado a cabo que muestra un mapa de las profesiones y cómo se relacionan estas profesiones y las competencias que estas profesiones determinan. Es importante decir que el conocimiento científico, a diferencia del no científico, tiene características tales como los documentos, que este conocimiento presenta, y que son de naturaleza bastante diferente. Podría ser algún tipo de revisión que muestre todo lo que había en un área de conocimiento en particular antes de un momento dado en que se escribió la revisión, podría ser algún resultado científico sólido, o tal vez, fue este artículo el que abrió una nueva tendencia en la ciencia. Y también es importante la autodeterminación del documento, que es una breve tesis que se presentó en la conferencia, o es una monografía profunda. Vale la pena decir que, para participar en la investigación del conocimiento, primero es necesario trabajar con grandes cantidades de datos de diferentes naturalezas y desarrollar métodos de inteligencia artificial para analizar estos datos para poder presentarlos. También es necesario desarrollar modelos, métodos, algoritmos de algunos sistemas inteligentes basados en técnicas modernas de inteligencia artificial y luego decir que estamos construyendo un sistema con inteligencia híbrida, porque hoy en día, para evaluar el conocimiento y construir sistemas basados en el conocimiento, la inteligencia artificial sola no es suficiente. En realidad, ¿qué tareas de gestión del conocimiento surgen en diferentes niveles? Es hoy el nivel ejecutivo. El nivel más básico en el que se realizan las tareas son los diferentes modelos de representación del conocimiento, o la comparación de científicos entre ellos, y grupos científicos entre ellos. Este es un nivel táctico más alto. Cuando ya estamos hablando de evaluar algún contenido científico en tiempo real, modelar el comportamiento de las personas que evalúan el trabajo de otras personas, etc. Y un cierto nivel estratégico cuando ya gestionamos la comunicación de algunos modelos de grupos científicos para resolver ciertos problemas. En realidad, en nuestro instituto se desarrolló el llamado Sistema Inteligente de Análisis de Datos Científicos, que hoy incluye, automatización de la lista de publicaciones con las que trabajan los científicos sobre ciertos temas, determina a los investigadores o grupos científicos, o conferencias, o revistas en un área científica determinada y puede acoplarlos entre sí, la formación de un glosario sobre ciertos temas, es decir, una lista dada de publicaciones de autores, y así sucesivamente, evaluar la dinámica del desarrollo, cómo se desarrolla este campo científico con el tiempo, evaluar la conexión de algunas áreas, cuán cercanas están entre sí, encontrar a los investigadores más influyentes en el tema, conferencias a las que vale la pena asistir si está involucrado en estas investigaciones, buscar la selección de revisores y posibles participantes para las conferencias para poder enviar invitaciones. Entonces, ¿en qué se basa el principio de este sistema? El hecho es que analizamos los artículos de publicaciones científicas y observamos qué términos científicos existen allí. Está claro que determinar qué es un término científico es bastante difícil. No es sólo una lista de palabras clave o algún tipo de revisión por pares. Esta es también una tarea separada de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, sí, hay muchas matemáticas aquí. Y estos términos no existen así. Existen en algún sistema que consta de tres grandes componentes. Es el aparato matemático, el dominio y el ámbito de aplicación. Bueno, básicamente el aparato matemático es donde tenemos exactamente los modelos matemáticos, el dominio es donde están los métodos y el ámbito de aplicación. En realidad, es en donde aplicamos lo que hacemos, y algunos términos científicos generales que atraviesan este ámbito. Los factores se dividen en subfactores. Todavía se dividen en subfactores, y ya hay términos que definen un campo específico de la ciencia. Hoy en día, de hecho, así son las imágenes, como se pueden comparar entre sí laboratorios o algún otro grupo científico de científicos. Es en el contexto de varios de estos factores científicos. Así que, también hemos desarrollado varios tesauros. En particular, estos son tesauros jerárquicos que muestran la relación de los términos entre sí. Si un término se define a través de otro involucrado en la definición de otro, entonces vamos a decir que están relacionados. Pero la jerarquía, por supuesto, se puede reducir de muchas maneras. Es un campo enorme para la investigación. Así es, digamos, la interfaz para los científicos. Un científico puede cargar sus publicaciones y averiguar dónde está su lugar en la ciencia, lo que hace más en términos de estadísticas. Y también puede elegir las mejores revistas y conferencias, donde le gustaría ir en primer lugar, con el fin de encontrar personas de ideas afines. ¿Cómo se hace todo? Todo esto se hace con la ayuda de este campo de la inteligencia artificial. Ahora es uno de los más importantes, lo llaman NLP Natural Languaje Processing. Esta es una línea de investigación que está relacionada específicamente con el lenguaje natural, con el procesamiento del lenguaje natural. En realidad, su objetivo en esta área temática es estructurar los datos del lenguaje en una forma con la que una computadora pueda resolver algunos problemas con estos datos. De las tareas resueltas, es probable que todos utilicen la traducción automática en algún traductor de Google, Chatbot, también sabe que son los asistentes de voz, los traductores automáticos y la publicidad contextual que al menos una vez se deslizó en algo, pero hay muchas tareas sin resolver. En realidad, los enfoques que se han utilizado en primer lugar son los enfoques basados en reglas. Bueno, nosotros, como expertos, hemos introducido algunas reglas con las que se puede formular el lenguaje, pero son adecuadas para algunas tareas estrechas y se escalan muy mal. Con el advenimiento del aprendizaje automático, por supuesto, todos comenzaron a correr hacia el aprendizaje automático porque son muy buenos en términos de precisión e integridad. Sin embargo, para disfrutar del aprendizaje automático plano clásico, es necesario hacer un buen marcado de datos. El aprendizaje automático profundo no requiere un marcado de datos complejo. Sin embargo, se necesitan suficientes datos para entrenar una red neuronal, de lo contrario tendremos poca precisión. Bueno, de hecho, aquí se muestran muchas tareas con las que aún puede abordar y resolverlas. Para que esto se pueda hacer, puedo recomendar los siguientes recursos para familiarizarse primero y aprender cómo trabajar con tales tareas. ¿Cómo se desarrollará todo esto? Sí, hoy estamos hablando de que, si estás haciendo inteligencia artificial, entonces debes tener una responsabilidad muy alta, porque sí, estamos empezando a hablar de que las computadoras se llevarán todo nuestro trabajo ahora. Bueno, está claro, llegó la calculadora y algunos tipos de trabajo desaparecieron. Bueno, las personas que contaban en las cuentas, por ejemplo, ya no las verán en las tiendas. Sin embargo, han surgido nuevas áreas, y la humanidad está aquí de manera responsable, porque necesitamos tener tiempo para evolucionar más rápido que la inteligencia artificial. Sí, estamos hablando de cierta dominación digital. Si algunos países se desarrollan más rápido que otros y poseen los datos, eso les da una ventaja. Pero sí, de nuevo es nuestra responsabilidad como científicos. Tratamos de crear reposición, entrenar sus algoritmos y obtener nuevos conocimientos. Sí, ahora se habla mucho sobre el terror digital. En particular, la experiencia china se puede ver desde una variedad de ángulos, si es bueno o malo, cuando las cámaras lo observan y miran lo que está haciendo, le asignan puntos. Pero aquí la pregunta es, por supuesto, ética. De todos modos, somos humanos y somos responsables de eso. Podemos decir que hay un sistema de toma de decisiones, los mismos sistemas de recomendación que toman las decisiones por nosotros. ¿Qué producto es mejor aconsejar? ¿Qué es mejor comprar? ¿Dónde es mejor ir? Y sí, ese es también nuestro nivel de responsabilidad. Necesitamos no degradarnos y ser capaces de tomar decisiones por nuestra cuenta. En cuanto a la genética digital, dado que tenemos muchos datos, podemos modelar varios experimentos genéticos. Otra vez es una cuestión ética. Y la forma en que la humanidad resolverá este problema se mostrará con el tiempo. Sin embargo, podemos decir que la inteligencia artificial genera una gran cantidad de profesiones del futuro, que se pueden encontrar aquí. Y muchas de estas profesiones ya están en demanda. Para ellos, hoy en día se puede obtener bastante dinero. Pero también surgen nuevas profesiones. Las profesiones más inusuales en el futuro. Aquí hay un vistazo a la enorme lista de profesiones que puedes seguir si estás haciendo inteligencia artificial. Aquí hay una lista de software que debe dominar primero si desea ingresar a la inteligencia artificial. Por cierto, en Calava hay buenos ejemplos de uso de la solución del problema de la inteligencia artificial. Este es un umbral de entrada bastante bajo. Muchas gracias por su atención. Gracias, sus preguntas.